¡Adiós 2022! Adiós al año que ha hecho que la palabra normalidad vuelva a tener un significado más o menos conocido y coherente. Pero también ha sido un año donde palabras como guerra, extremismo, crisis, homofobia o cambio climático han resonado con fuerza moviendo nuestros cimientos más firmes. El mundo cambia constantemente y nuestra mano está a la dirección que queremos que tome. Pero 2022 no solo está marcado por vivencias negativas, también ha dejado huella en nosotros como personas haciéndonos más fuertes y más luchadores en nuestras convicciones e ideales. Hemos aprendido una valiosísima lección y es la del poder del hoy. Lo que hagamos en cada momento pone las bases del siguiente y como el efecto mariposa influye en el resto del mundo. Hay que aprovechar cada instante y vivir al máximo cada experiencia para sentir que tocas el cielo y que el momento y la vida vale la pena. Aquí estamos de paso y no podemos dejar las cosas para el mañana porque estos últimos años y los hechos oscuros ocurridos han demostrado que el mañana puede que no exista. Pero afrontar ese mañana de una forma u otra depende solo de nosotros. Nunca dejes de aprender y de experimentar cosas nuevas para así comprender mejor el mundo y aceptar con normalidad los nuevos cambios e influir en ellos para crear un mundo mejor. Las nuevas generaciones tienen ahora la responsabilidad de intentar restaurar los errores que estamos creando las actuales y abrir aún más la mente a comprender que lo diferente no es tan distinto. El mundo es enorme y la variedad de pensamientos, religiones, tradiciones, culturas, tendencias y movimientos ideológicos son innumerables. Estas nuevas generaciones deben afianzar la premisa de que lo diferente no es malo ni debe temerse porque ¿qué es diferente? Cada individuo vemos y vivimos la vida de una forma distinta y la aceptación y comprensión de ello es lo que hace grande al ser humano. No impongamos nuestro criterio frente al de los demás de que puede que nosotros seamos los que estemos equivocados. El miedo a que algo diferente nos mueva los cimientos de nuestra zona de confort hace que hagamos y digamos cosas que producen heridas que dañan en el alma a las personas. Por eso, nunca nos cansaremos de recomendar el viajar por el mundo. Descubrir nuevos países y conocer gente de otras culturas abre la mente de tal forma que es la mejor lección que puedas aprender. Viaja y visita lugares dispares para ser testigo de lo variado que es el mundo y la diversidad de formas que hay de afrontar la vida. Inculca a tus hijos esta pasión desde pequeños para que crezcan de forma libre y sin prejuicios de ningún tipo. Si desde pequeños descubren la gran diversidad racial que hay en nuestro planeta, las diferentes formas de amar, el valor de la naturaleza, el poder del ser humano con sus construcciones, la fuerza sentimental de la risa, la pasión por conservar el arte y el abrir la mente a nuevos sabores y platos, crecerán más fuertes de cuerpo, mente y alma. Esos niños no verán problemas y prejuicios donde no los hay y el ser humano podrá volver a ser más humano porque, por desgracia, esta palabra ya ha perdido valor en su significado con el paso de los años. 2022 se acaba y nosotros confiamos que todo lo malo vivido haya servido para hacernos más fuertes en lo positivo. Que este nuevo año traiga nuevas esperanzas y ciertas palabras y aptitudes desaparezcan de nuestro día a día. 2023 te abrimos los brazos para que brilles con fuerza e ilumines un camino que quite barreras mentales y abra puertas a los sentimientos. 2023 te pedimos más humanidad y nuevas experiencias viajeras que nos hagan crecer como personas. 2023. Allá vamos.